Todos estos son subterfugios para Estados Unidos sacudirse lo que ha sido incapaz de hacer. El convenio dice que El Salvador debe apoyar la seguridad fronteriza para evitar la migración ilegal. Aquí comienzan las violaciones a la Constitución, explica Rubén Zamora. Esto es un documento que creo yo viola abiertamente. El artículo quinto de nuestra Constitución que le garantiza a todos los salvadoreños entrar y salir del territorio de El Salvador por su propia voluntad. Hay otro apartado que habla de unirse a un marco para refugiados y desarrollar capacidad de asilo para las familias que se consideran vulnerables. Esta parte hace creer que El Salvador va con rumbo a integrar el polémico proyecto del tercer país seguro. Pero este framework, el instrumento que está usando, es con el que le dobló la mano a México para que pudiera mantener a la gente que está en proceso de asilo, que son miles, tenerlos en México. Ha obligado a Guatemala a hacer lo mismo y van a obligarnos a nosotros a que retengamos salvadoreños. Rubén Zamora criticó al gobierno del presidente Bukele por apoyar este plan anti-inmigrante de Donald Trump. El gobierno de El Salvador está prestando de una manera irresponsable a los designios de un presidente que es anti-inmigrante, que nos ha tratado al país de ladrones, de delincuentes y que se le sigue de rodillas inclinados aceptando todo lo que ellos nos ponen enfrente. Estos convenios han provocado críticas y aplausos para el gobierno. Sobre lo que sí hay mucha coincidencia desde varios sectores, es que se espera que los funcionarios den más información al respecto, para que queden claros los compromisos que está asumiendo el país. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.